Hola a todos, soy Diana y en esta ocasión quiero hablarles de las hermosas perlas. La perla es una piedra que siempre ha fascinado a la humanidad y se decía que se producían por las lágrimas de la luna. Reconocida como un importante símbolo de la esencia de la feminidad creativa, tiene múltiples propiedades curativas que a continuación relataremos. A diferencia de otros materiales utilizados en joyería, la perla es biomineral o lo que es lo mismo, una roca de origen orgánico. Como bien se sabe, se hace de forma natural por algunos moluscos bivalvos, por ejemplo las famosas ostras, de la misma manera que el nácar que recubre su caparazón. Así, una perla se forma espontáneamente cuando el bivalvo reacciona ante la presencia de una impureza u otro cuerpo extraño que ingresa en el caparazón, como pudiera ser una piedra cualquiera del fondo marino. Así, ésta se irá cubriendo gradualmente con nácar a modo de defensa. Esto se puede hacer de manera artificial, haciendo un injerto en las conchas. Cuando cualquiera de nosotros pensamos en perlas, visualizamos mentalmente unas cuentas redondas y pequeñas de color blanco, aunque es bueno aclarar que no siempre tienen ese tono. Así, podemos encontrar estos biominerales en blanco, negro, verde, azul, tonos dorados o plateados. Todo depende de la especie que la cultive. Eso, sumado por supuesto, a la composición de su entorno, así como a la naturaleza del núcleo. Dentro de las terapias alternativas con piedras mágicas, a la perla se le atribuye suavidad, tarnura y feminidad. Se dice que proporciona calma y bienestar y por su propia composición tendría efectos positivos en los problemas de descalcificación, ya que el nácar es un compuesto de carbonato de calcio. El poder sanador de las perlas es popular desde hace siglos y en épocas pasadas se empleó, entre otros, para sanar la demencia y la depresión, entre otros problemas relacionados con nuestra mente y nuestro ánimo. En India recibió múltiples atributos, como un aliado perfecto contra la tisis, las hemorragias y los problemas oftalmológicos. En Oriente se le asignaba un poder afrodisiaco y se decía que fomentaba la fertilidad. En la medicina hindú se emplea polvo de perlas precisamente para revivir la energía sexual. Por supuesto, hay que tener en cuenta que el poder que se le atribuye a la perla no es ningún sustituto de tratamiento médico. Siempre debemos hacer caso a nuestro médico. Simplemente la perla podemos considerarla como un apoyo para canalizar energías. Las piedras mágicas son un imán para las malas vibraciones que hay a nuestro alrededor y cuanto más pequeñas son, más necesitan de vez en cuando una limpieza para purificarlas y que sigan manteniendo su poder. En el caso de las perlas, basta con sumergirlas en agua destilada con sal, preferiblemente en un recipiente que esté fabricado con materiales naturales, como metal, cristal, barro o mármol. Luego, la recargamos con luz, tanto solar como lunar. En concreto, la perla está relacionada con el chakra basal o raíz, situado en la zona perineal, y el chakra del plexo, situado en el abdomen, detrás del ombligo. Su cultivo se produce desde hace siglos, y nos podemos remontar al siglo XIII, momento en el que los chinos ya sabían cómo lograr perlas de mejillones de agua dulce. En la actualidad, producen unas 500 toneladas anuales de estas piedras mágicas. En laos, la piedra tiene connotaciones funerarias. Antes, se le introducían estas a los muertos por los edificios naturales del cuerpo humano, para asegurarles una vida celestial. En el presente, se les entierra con gorras y avalorios con perlas, para este mismo fin. Gregorianos, muchas gracias por su atención. No olviden que Doña Gregoria no tiene redes sociales, y su único correo es videntegregoria.gmail.com Ella no cobra por su ayuda, solo acepta donativos libres y voluntarios. Que Dios y la Virgen los bendigan. Gracias por ver el video.